Hola, ¿qué tal? En este vídeo quiero tratar pues los conceptos de residencia, de residencia fiscal, ya que en varias consultorías, pues muchos clientes veo que no terminan de entender bien las diferencias o a veces lo entremezclan, vamos a discutirlo. Como siempre, pues invitarte que si quieres que analicemos pues tu situación, ver las distintas opciones que puedes optar, pues puedes agendar una llamada aquí en el link de las tarjetas, en la descripción. Pues bien, la diferencia entre residencia y residencia fiscal. Cuando tú, por ejemplo, pues estás obteniendo pues un permiso de residencia, ya sea, por ejemplo, en Panamá, residencia de temporada primero de dos años, esto es lo que te está permitiendo el permiso de residencia es, como dice, de residir. Pero esto no implica que seas residencia fiscal. Hay otra legislación que hay en Panamá, pues es que tú debes de estar 183 días y cada país pues tiene sus normas. En Europa muchas veces hay el concepto del habitual about, es decir, que tienes pues tu centro de vida y centro económico, también se dice, por ejemplo, aquí en España. Que es básicamente pues formas que tienen pues de encasquetarte la residencia fiscal aún haber pasado menos del tiempo este de los 183 días. Pero como digo, tú por ejemplo, pues puedes tener distintos permisos de residencia que a veces pues es interesante tenerlos, más hacia dónde va el mundo pues va bien tener backups. Pero otra cosa es ser residente fiscal. Y tú puedes pues ser residente fiscal en dos sitios, hasta en tres sitios, puedes no ser en ninguno. Bueno, por lo que digo, una cosa no implica la otra. Esto también veo que muchas veces pues hay dudas. Esto es importante de entender ya que muchas veces la gente piensa que es solo cuestión de tener eso, el certificado de residencia fiscal en un sitio. Como esto que sea el sangreal. Y la verdad es que en la mayoría de casos no te hará falta. Cuando te haga falta normalmente es que estás en problemas y que se te está disputando la residencia fiscal. Lo que la clara es no llegar a esta situación y cortar correctamente de dónde vienes. Es muy importante pues hacia dónde vas, pues que tú tengas en consideración pues qué normas pues pueden disparar la residencia fiscal. Tienes que entender también que en casi todos los sitios hay también la tributación de los no residentes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pues que si tú vas a un sitio y realmente desarrollas actividad económica, aún no has sido considerado residencia fiscal, tendrías que imputar la parte que has generado ahí. Lo que pasa es que esto, por ejemplo, por nómadas digitales y gente con trabajos online, tal vez hace algo en un hotel o así, pues no tienen todavía hoy día forma de trackearlo. Y no, yo diría que muy poca gente pues está haciendo esto. Pero, por ejemplo, esto está más pensado también para gente que, pues que yo que sé, monta una oficina temporal un tiempo ahí, para quien tiene pues una vivienda y la está alquilando. Esto es la tributación para no residentes. Que eso también es otra cosa a tener en cuenta. La clave que quiero que te quedes con este vídeo es que normalmente lo crítico no es ser considerado residencia fiscal en un lugar, que a veces sí que puede ser challenge, ya que, por ejemplo, en países de Asia, Tailandia y tal, a veces hasta es difícil que el país pues te quiera tributar ahí. Es como que para los extranjeros pues no les importa mucho. Y ahí pues, por ejemplo, sí que puedes tener un poco de dificultad. Pero en la mayoría de sitios ellos encantados de que pagues impuestos ahí. Yo digo, normalmente el problema no es ser considerado residencia fiscal en un sitio, sino no ser considerado en los otros sitios en los que has estado o los que estás generando anexo. Si quieres que lo discutimos más al detalle, como digo, ha encantado de poder hablarlo en una llamada individual. Tienes el link aquí en las tarjetas en la descripción. Y espero pues también que en los comentarios pues me preguntes cosas, me puedas decir pues que te gustaría ver en próximos vídeos. Y nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Chao.